Saludos, bendiciones, Ramón Tolentino. Miren, yo soy una persona de corazón humilde y un hombre pro policía y pro guardia. Por esas dos instituciones, hay que matarse conmigo porque entiendo que son hombres y mujeres, padres de familia, y que se necesita el valor que el presidente le da. En el día de hoy, yo voy a la dirección de la Policía Nacional en donde, pues, teníamos un encuentro en la misma. Yo ando con mis dos seguridad y un chofer. Yo, en los lugares, no peleo por el parqueo, pero la Policía Nacional, desde el inspector general, el director del DICRI, el ayudante del director de la Policía Nacional, el vocero de la Policía Nacional, el subvocero, el subdirector, siempre ha dicho, pero ¿por qué tú te parqueas tan lejos? No, coge cualquier otro parqueo de nosotros. Pero como uno anda con su chofer y mayormente, pues, nos quedamos en un sitio y yo sí. En el día de hoy, voy a la Policía Nacional a dos asuntos. Dentro de los asuntos que tengo aquí en estos foldes, son policía que yo he investigado, que los resultados son excelentes, porque es el propio director que lo envía a asuntos internos, lo envía a la inspectoría, y de mis resultados son muchos que han sido cancelados, incluyendo uno que se van a dar cuenta lo que hicieron y que hoy están en asuntos internos y lo van a cancelar. Llego a la policía, le digo al chofer, te va de una vez, pero veo el parqueo del inspector general Cruz Cruz, Andrés Cruz Cruz. Digo, sí, vamos a parquear, porque tenemos la autorización, la autorización de él. Cuando me voy a parquear, el muchacho dice que me voy a parquear, yo le expliqué, va, pues, está bien, Tolentino, puede parquear así ahí. Cuando me estoy parqueando, llamo a un inspector de nombre Vázquez, Santos Reyes Vázquez, un inspector, y le vocifera por la radio una serie de cosas que la policía sabe que yo la defiendo, una serie de cosas e insultos a esa policía e insulto, oiga, saque ese carro de ahí, qué importa, quien sea, le dice una serie de insultos, y yo digo, hermano, quédese tranquilo, porque usted coño, coño, no sabe, tenemos una autorización, más nada, por la alteración de ese capitán. Bueno, nos parqueamos, dos asuntos, voy, a la policía nacional, cuando estoy hablando con un total de dos coroneles, dos tenientes, y una señora capitana, que me vino a agradecer, por una ayuda que hace tiempo había hecho, me dijo, Ramón, ya no estoy en tal sitio, ya me han cambiado, estamos ahí a tus órdenes, cuando yo estoy hablando con esa señora, y los coroneles, en Checha, veo que baja este capitán, yo creo como que ese capitán viene a, no sé, a hablar conmigo, yo no, este señor, me agarró por el cuello, me agarró entre la mano y por el cuello, y me dio un empujón, que por poco me mato, porque tú me, y vuelve encima de mí, aparte de eso, le dio a la capitana, la empujó, el coronel director, jefe de él, Bonilla, le dio también un empujón, y a todos los tenientes que estaban ahí, entonces, yo soy una persona, que no le paro nada a nadie, pero comprendí, que ese capitán tiene problemas personal, entonces, ahí hay que, hermano, qué es lo que a usted le pasa, mi seguridad, que actuó inteligente, lo agarra, hermano, pues, tranquilo, y le dio en la mano, y se fue encima, por encima de oficiales, entre ellos, capitanes, coroneles, tenientes coroneles, entonces, y de Fonsureña, que dio esa agresividad, me puse, que tú me estás agresivo, y de Fonsureña, subdirector de la policía, me lleva, no, tranquilo, que ese hombre hay que sancionarlo, me dice la persona, Ramón, usted debería, actuar, y que le hacen, en actor civil, porque ese hombre, lo agredió a usted, yo no soy un hombre, porque qué pasa, porque ese policía un capitán, yo hago así, y ya, pero, hay que saber, qué problema tiene, me dicen, que no es desde ahora, que ese señor, maltrata, desde mujeres, civiles, niños, ancianos, porque como que tiene, un temperamento, muy fuerte, me dicen, todos los que están, ahí, en esa tensión, de la parte, de la policía nacional, don, el hermano, gracias, al hermano, coronel, y después, en su reña, Dios no sé, señor, ahora mismo, hay que, sancionarlo, desarmarlo, y hacerle, totalmente, totalmente, hay que hacerle, el reporte, en esa situación, el director, de la policía, me llama, al despacho, dice, que fue lo que pasó, le explico la dirección, lo que, no yo, los coroneles, y los capitanes, bueno, señor director, este señor, no sé qué es lo que pasa, este señor, le brincó a Tolentino, lo agarró por el cuello, y el señor director, quien es el oficial, no, 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 no es Puerto Valentino, es que le ha faltado la institución, y este señor, hágale el reporte, desármenlo, y que se ha enviado, asuntos internos, a la inspectoría, y que sea, hecho, un análisis psicológico, y esa acción, no, no, no es con Tolentino, ni es con Ciudadanos, es contra la propia institución, agredir, a una persona, y yo le pedí, señor director, mire, vamos a dejar eso así, quizás, hay que ver, si él tiene algún problema, si quizás, vino a enojar, a con su esposa, y el señor director, mayor general, Guzmán Peralta, me dijo, nada de eso, Tolentino, no, 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 un momento, yo soy el director de la policía, tiene su sanción, de la manera, en que se tiene que hacer, en la policía nacional, y yo traté, otra vez, decirle, que no, que ha hecho así, porque señor, hay policía, que trabaja, están hasta cansados, quizás, tienen problemas en su casa, y yo soy un hombre del pueblo, no, vamos a ayudar, y el director general, de la policía, yo, no, háganle el informe, tal como es, y yo, lo que me, lo que me encuentro extraño, es, que dentro de todos los casos, que yo estoy investigando, de bandas, en donde hay, algunos miembros, de la policía, que han sido sancionados, y han sido suspendidos, porque lo tengo todo aquí, suspendido, por el poder ejecutivo, yo, no quiero pensar, que, el oficial, vasque, yo, de tantas bandas, que tocos, de delincuentes, le haya tocado, a un delincuente, porque, no veo, la acción, de esa manera, de ese señor, agredirme, ahora, hay abogados, que me dicen, que me tengo que querellar, por violencia, y agresión, yo, no quiero joder, con eso, es más, yo le pido, al director de la policía, que tome el chance, y, que lo examinen, a ver, quizás tiene algo, quizás tiene problemas, con la esposa, pero, de mi parte, yo dejaría eso así, pero, ojalá, que esto sirva de ejemplo, y, yo tengo, tres seguridad, he sido de la policía, toda mi vida, periodista, en apoyo a mi policía, a mi guardia, la magistrada, Jenny Berenice, me ha solicitado, ponerme seguridad, yo le he dicho que no, pero, dentro de la propia policía, me ha dicho, Ramón, bajarle un poco, a cosas, porque hay intereses, hasta de la propia policía, que se están investigando, que, que la afectan a ellos, ojalá, que dentro de estos, expedientes, que yo tengo de policía, investigado, ojalá, ojalá, por lo menos, no haga quizás, un familiar de él, de bandas, que yo toco, de no ser así, ojalá, y tomen una oportunidad, con él, bendiciones.